Música Hola que tal comunidad, aquí como voy, mostrando el Decto File de la última exhibición que fue el Mazo Toon Bueno, comenzaré mostrando 3 Toon Gemini, que este monstruo, un monstruo con 1900 ataques, nivel 4 Cuando causa daño, descarta carta al oponente, de la mano al azar Muy bueno, el único defecto es que no puede atacar al turno que entra en campo, como todos los monstruos Toon Y puede atacar de manera directa si su oponente encuentra los monstruos Toon Luego, Triple Sorterer, este monstruo es el acelerador Ya que este nos permite robar una carta cada vez que causa daño Como todos los turnos, puede atacar de manera directa y no puede atacar al turno que entra Luego, Doble Sirena, este monstruo causa 500 puntos de daño hacia nosotros cada vez que ataca Puede atacar de manera directa y no puede ser invocada de modo especial ni normal si no está el mundo turno en campo Luego, Doble Cañón, este monstruo tributamos al monstruo en nuestro campo Causamos 500 puntos de daño al oponente, puede tributarse hasta el mismo Sirve muy bien para rematar más que nada los turnos Y sirve muy bien con el mazo ya que podemos tributar cualquier monstruo Podemos tributar hasta 3 monstruos por turno o hasta el mismo Causando un gran daño Como todos los monstruos son nivel 4 Este sirve para hacer cualquier cantidad de extras de nivel 4 Luego jugamos un Necroface Que este nos permite recuperar todas las cartas retiradas Y sirve muy bien con Mundo Toon, Reino Toon que se viene más adelante Luego, la línea de hechizos 3, Triple Reino Toon El campo es utilizado como Mundo Toon Y para activarlo necesitamos retirar las 3 cartas superiores No pueden ser tarjetadas en nuestro monstruo turno Y cada vez que haya destruido un monstruo turno Retiramos una carta de la parte superior Evitamos su destrucción Sirve muy bien con Necroface para recuperar todo lo que perdimos Un Mimicad Que se puede activar mientras esté Mundo Toon en campo Nos permite seleccionar una carta de la siguiente manera de oponente Monster Lo invocamos en nuestro campo en modo especial Y Mundo Toon la seteamos Luego Triple Code Este nos permite buscar cualquier carta de turno en el mazo Tanto los monstruos, el Reino Toon o las trampas Sirve muy bien para cuando comenzamos Si no tenemos el Reino Toon o los monstruos Para comenzar nuestros combos Luego el del equipo La Comic Hand Esta carta es el Snatch Steel Nos permite robar monstruos al oponente Mientras controlemos un Mundo Toon en campo Muy buena carta ya que esta nos Permitiría sacar un monstruo muy poderoso en el campo Luego Doble Terraforming Esta carta nos permite buscar los campos Serían El Mundo del Reino Toon Y muy buena ya que sin el campo no podemos hacer mucho Triple Duality Para arreglar las manos más que nada en primeros turnos Por si no tenemos los Codex O el Reino Toon o el monstruo Toon que nos haga falta Doble Tifón Para sacar cualquier cosa de encima Más que hace campos que nos molesten Tanto Bandits Etcétera Triple Barrera Para proteger el campo Ya que si el campo no está Se nos haría muy difícil jugar Una Fisura Dimensional Ya que esta carta Nos ayuda Nosotros no jugamos con Cementerios Nos permite tener un poco más de control Con los cementerios en los mazos actuales Ya que se usa mucho en los cementerios Doble Maletín Y cuando un monstruo es invocado Un monstruo es invocado El lado oponente Si entrenamos un monstruo turn Lo regresamos al mazo del monstruo que invocó el oponente Sirve contra cualquier monstruo que invoque Y sirve muy bien con este mazo para salvarlo Por ejemplo de un Castle Que nos pueda arruinar el juego Destruyéndonos o devolviéndonos al mazo La carta mágica del campo Doble Máscara La podemos activar cuando hay un mundo turno en campo Esta nos permite seleccionar un monstruo oponente Luego invocamos del mazo un monstruo en modo especial Cuyo nivel sea igual al nivel o rango Que tenga el monstruo oponente Ignorando las condiciones de uso Luego una Vanity Un Macro Cosmos Que nos... Como las fisuras Nosotros no jugamos con Cementerios Y así controlamos un poco más el campo Por el lado del cementerio De los... De quien está usando mucho el cementerio Doble perder un turno Para evitar un monstruo en modo especial Que nos hagan daño el primer turno cuando se han caído Y así poder sacarnos nosotros el monstruo Y una sola enguerna para cualquier monstruo que nos puedan lanzar Luego un Númer 66 Para proteger el Reino Tune Luego lo podemos sacar con los... Enmascarados Y así evitamos que nos construya nuestro campo Un Kyle Bargon Para evitar los taches de tifones O cualquier carta hacia el Reino Ya que el Reino es lo más importante El más sencillo Luego un Ragnacero El monstruo que nos permite salvar O destruir monstruos que tengan nada en cambiado Y robar una carta Muy buena en este caso Un 101 Caster y Exiton De Stakehold De casi cualquier monstruo que pueda sacar monstruos de rango 4 Muy buenos los 3 Un Dirigual Para escribir cartas en el campo oponente Que nos estén molestando Un Samurai Para rematar más que nada atacando dos veces Un Maestro Ke Para sacar los monstruos grandes Y setearlo Y a su vez salvarse a sí mismo o protegerlo Un Emerald Para recuperar todos los monstruos Tune que hayamos perdido Que nos hayan destruido Un Dewiller Para negar efecto al cementerio Ya que actualmente en el formato se están usando mucho el efecto al cementerio Un Cowboy Para finalizar los duelos más que nada Y un Número 80 Para retirar cartas que nos molesten un cementerio oponente Cabe destacar más que nada en este mazo Que sin el hechizo de campo El mazo no funciona O sea Sin Reino No hay fiesta Bueno Esto ha sido todo Muchas gracias Espero que les guste el video Que den like Suscríbanse Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!